Gracias, Yulimara. Así finalizamos nuestro recorrido informativo por todo el país y tenemos más información para ustedes. Y de inmediato se la contamos, y es que la destacada labor de nuestros profesionales y la excelencia de las secciones de Noticiero Benevisión, como decíamos al inicio, es reconocida. Esta vez, Milagro Zambrano y estrenos y estrellas serán galardonados con el premio Anthony's International. Nuestra reportera, Milagro Zambrano, es destacada como periodista del año con este prestigioso galardón, mientras que Federica Guzmán, reconocida por ser titular de la sección de estrenos y estrellas, considerado programa de farándula del año, reiterando una vez más la calidad en pantalla de Noticiero Benevisión a la hora de mantener informada a toda Venezuela.